Creemos que en la proposición no de ley que presenta Ciudadanos revela un desconocimiento absoluto de lo que es la cárcel y de algunas categorías básicas de lo que debe entenderse por autoridad, agente de la autoridad y sobre todo por lo que puede ser una solución al problema que se plantea. Vamos a ver, es que todos hemos estado reunidos con funcionarios de prisiones, a todos nos han contado un poco cuál es su planteamiento, pero lo que no cabe es coger de ese planteamiento y hacer una PNL en la que se mezclan una serie de conceptos que no tienen absolutamente nada que ver. Primero, diagnóstico de la situación. Aquí sí que hay una batalla, hay una batalla muy interesante por saber lo que pasa, porque hay una serie de sindicatos que sí que están denunciando agresiones y aquí podríamos entrar en cuáles son las causas, podemos hablar de la masificación, podemos hablar de la falta de actividades de tratamiento, podemos hablar del problema de la salud mental en prisión, podemos hablar de muchísimas cosas que pueden concurrir a este tema, a que el trabajo de los funcionarios haya adquirido una cierta peligrosidad que va más allá de su propio trabajo. Pero el abordaje de este tipo de situación, la verdad es que lo último que requiere es una proposición como la que se trae aquí, que es decir, bueno, vamos a pasar de todo esto, que por cierto, en una respuesta del Gobierno de 2 de junio de 2017 se niega absolutamente el problema, hay una batalla de cifras clarísima y si quieren ya se la pasaré, y ustedes dicen, bueno, vamos a pasar de todo esto porque todo esto se soluciona modificando la Ley Orgánica General Penitenciaria para decir que los funcionarios deben ser autoridad. Vamos a ver, autoridad es el director del centro penitenciario y agentes de la autoridad pueden ser los funcionarios públicos que actúan bajo la dirección del director. Pero es que así se reconoce normalmente en toda la jurisprudencia que nosotros le hemos planteado en la enmienda que ahora estamos defendiendo, en el sentido de que es que no hay duda ninguna que la condición de funcionarios públicos de estas personas los hace agentes de la autoridad y por tanto, y aquí el corolario, sujetos pasivos de un eventual delito de atentado que los internos saben perfectamente. Y eso se denuncia y se persigue sin ningún tipo de problema. Para aumentar la calidad, digamos, del desastre, ustedes piden que esto se meta en la Ley Orgánica General Penitenciaria y además como autoridad, ni siquiera como agentes de la autoridad, lo cual no sabemos qué aportaría directamente a la solución de este problema. Por lo tanto, bueno, había una manera quizá de salvar, poniéndose constructivos, esta proposición no de ley y esa manera era enmendarla y responder a una de las reivindicaciones, 10 segundos, que decían los funcionarios de prisiones y es que cuando ellos denuncian, para evitar ningún tipo de represalia, aquí hay un problema entre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una instrucción de la Fiscalía de Instituciones Penitenciarias, en la cual ellos no tienen que revelar sus datos. Y en ese sentido decimos, bueno, pues si vamos a salvar esta iniciativa, al menos sustituimos este tema, instamos al Gobierno a modificar esta parte de la ley para que puedan estar protegidos en este sentido. Por lo demás, insistimos, es que no le vemos ningún sentido a la petición y, por tanto, de no aceptarse la enmienda, votaríamos en contra. Muchas gracias, señoría.